Amigos y familiares agradecieron la solidaridad de la comunidad y las autoridades que permitieron el hallazgo con vida de un navegante antioqueño quien quedó a la deriva desde ayer en Aguas de Cartagena. Así, solo y en Altamar, a bordo de su pequeña embarcación fue hallado Daniel Restrepo, antioqueño del que no se tenían noticias desde ayer. Daniel fue visto por última vez entre Boquerón e Isla Palma ayer en la tarde y lo encontraron esta mañana tras una intensa búsqueda marítima y aérea.